Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos de Crecimiento Interno. El día de hoy vamos a tratar un tema que me pareció que teníamos que aclarar ciertas cosas e irnos a los básicos de la ley de la atracción. Porque hay mucha gente que dice, ay, es que eso no sirve, no sé qué, lo he intentado todo y nada me funciona. Entonces vamos a revisar cuáles son las cosas básicas que tienes que seguir para que la ley de la atracción realmente funcione para ti. Y quiero empezar con una pregunta. ¿Qué tipo de pensamientos has tenido últimamente? ¿Tú sabías que la mayoría de tus pensamientos son recurrentes? ¿Y qué es un pensamiento recurrente? Bueno, pues un pensamiento recurrente es aquel que te viene a la cabeza una y otra y otra y otra vez, que a lo mejor empieza siendo un pensamiento casual y pasajero, pero en ocasiones pareciera que se queda atorado en tu mente y te genera un malestar. El asunto es que tus pensamientos crean emociones y tus emociones te guían. Entonces, si constantemente estás pensando en lo que te hace falta, o sea, es decir, a lo mejor dices, híjole, me hace falta dinero o me hace falta amor o lo que sea, eso te lleva a otros pensamientos que tienen relación con este y entonces te sientes mal y te sientes frustrado y actúas en consecuencia y pues se vuelve el cuento de nunca acabar. Entonces, ¿qué estás pensando? ¿Estás pensando en lo que te falta o estás pensando en lo que deseas ganar? Porque tu yo interior te quiere guiar hacia el crecimiento y cuando tus pensamientos están sincronizados con tu guía interior, te sientes mejor. Entonces, bueno, aquí te voy a compartir algunos conceptos básicos de la ley de la atracción para que ahora sí empieces a manifestar con mayor facilidad lo que tú quieres, si es que sigues estos consejos, ¿ok? Primero que nada, relájate con tu bienestar natural. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, en el panorama general todo está bien. No existe el bien o el mal en sí. Dependiendo de qué tan alineado estés, determina lo bien que te sientas. Y en ese sentido, siempre es mejor que tú solito vayas sintiendo qué tan correctos son tus pensamientos y en qué estás poniendo tu atención. La alineación con la fuente de energía es vital para la ley de la atracción. Muchas veces la mejor manera de sumergirnos en esa sensación de bienestar es relajarnos y detener todos esos pensamientos incesantes e innecesarios que perturban tu paz y tu calma. La meditación simple y regular puede hacer maravillas con este fin. Número 2. La ley de atracción entrega tanto lo que se desea como lo que no se desea, dependiendo de la señal que enviemos al universo. Entonces, cuando te concentras en lo que te hace falta, envías una señal que atrae más de lo mismo. Y esto contrarresta el impulso que creas cuando piensas en lo que quieres experimentar. El universo no juzga, simplemente responde. Este es el más esencial de los fundamentos de la ley de la atracción. Número 3. Tus pensamientos pueden ser debilitantes, pero no les tengas miedo. Porque, por ejemplo, cuando yo empecé a ser consciente de que la ley de la atracción existía o existe, quería apagar todos mis pensamientos porque pensaba que si tenía un mal pensamiento, pues me iba a ir súper mal en la vida, ¿no? Y eso es muy cansado porque, en lugar de tratar de reprimir los pensamientos incómodos, pues es mejor guiarlos. Sí tienes que reconocer tus pensamientos y tus sentimientos y dedicar un poco de tiempo a descubrir qué pensamientos están creando un desajuste vibratorio que no te están dejando generar la energía y la sensación de bienestar que necesitas. Y entonces, ya cuando los hayas visto, como que es más fácil volverte a alinear formando pensamientos sobre lo bueno que sería tener lo que sí deseas. Cuando estés abrumado, delega algunas cosas al universo mientras te concentras en el aquí y en el ahora. Muchas veces pensamos que todo lo tenemos que hacer nosotros solitos. Ahora sí que solos contra el mundo. No. Cuando estés así, cuando te sientas muy abrumado, pídele a la fuente que te ayude a quien tú creas. O sea, si le llamas Dios, Dios, Universo, Universo, tu yo superior, o sea, lo que tú le llames a lo que tú creas, pídele que te eche una manita, que te ayude en todos los asuntos mientras tú te ocupas de lo que sí puedes hacer aquí y ahora. Número 5. Come sano y bebe más agua. Cuando comes cosas saludables y bebes mucha agua, te va a ayudar a crear una mayor vibración general. Cuanto mayor es la vibración, pues más fuerte es la ley de la atracción, como ya sabemos. Número 6. Medita dos veces al día durante por lo menos 10 minutitos cada vez. La meditación regular reduce el estrés y la ansiedad. Así que qué mejor que te dediques 10 minutos a una meditación profunda, buena. Número 7. Sonríe a menudo y encuentra cosas por las que estar agradecido. Una actitud de gratitud atrae más cosas por las que estar agradecido. Y es una excelente manera de controlar tu estado de ánimo. La gratitud y la ley de la atracción van de la mano. Es simplemente una elección para vivir a tu potencial. Reflexiona en lo que va bien en tu vida y sea agradecido por esas cosas. Reconoce tu poder y asume la responsabilidad de haber creado muchas de las cosas buenas y también malas que experimentaste en tu vida. Y ahora que comprendes cómo funciona, todo lo que tienes que hacer es elegir cambiar tu vida. Alimenta tu corazón con cosas bonitas, con cosas buenas para ti y también para los demás. Combinando el poder de la autoconciencia, la autoaceptación y la autodeterminación con el poder creativo del universo. Número 8. Piensa en lo que quieres como un mapa. Lo digo así porque tienes que saber en dónde estás para descubrir cómo llegar a donde deseas estar. Y no luches contra las cosas que te están sucediendo ahorita, contra las circunstancias que tienes ahorita, sino simplemente acepta. Acepta lo que tienes ahorita como una situación temporal para que puedas dar un buen uso a tus pensamientos y sentimientos y crear una mejor experiencia a través de la ley de la atracción. Tus circunstancias actuales son un reflejo de cómo tus pensamientos previos proyectados y los sentimientos y las acciones correspondientes crearon tu mundo exterior. Si tu interpretación actual y el enfoque de tu situación está en lo que te falta, en lo que te hace falta, pues esa proyección va a seguir produciendo una experiencia que coincida. Y simplemente se deduce a que si te enfocas en el reflejo de lo que se causó por proyectar carencia, entonces eres vulnerable a que ese reflejo proyecte el sentimiento de carencia una y otra vez y da como resultado la proyección de más carencia y por lo tanto creas un ciclo de carencias. Y eso no lo queremos. Lo que tienes que hacer es proyectar algo mejor y permitir que los reflejos se pongan al día con tus proyecciones. Proyecta mejores cosas a través de imaginar tu realidad preferida, estar agradecido por lo que te va bien, trabajar en tu estado de ánimo, apoyarte en las personas adecuadas en tu círculo de personas conocidas y la práctica de la atención plena o meditación que aleja a una distancia segura y menos influyente a los pensamientos negativos que son muchas veces agobiantes. Número 9. No trabajes duro. Mejor trabaja con pasión. Porque en realidad no tienes que esforzarte cuando estás emocionado por lo que estás haciendo. ¿Estás de acuerdo? Dedica algún tiempo a ordenar tus pensamientos. Cuando te alinees, vas a sentir ese impulso de querer empezar a hacer las cosas que te acerquen a tu objetivo. Es un fenómeno conocido y estudiado que cuando te sientes feliz, rindes mejor. La esperanza es uno de los mayores indicadores de éxito según algunas de las investigaciones. Número 10. Primero despeja tu cabeza y luego visualiza. Porque mucha gente quiere visualizar y hacer sus afirmaciones cuando está estresada y pues obviamente es el peor momento porque tu mente y tu corazón jamás se van a poner de acuerdo. Entonces es muy útil, digamos que como que reiniciar tu mente, por así decirlo, antes de visualizar. Yo en lo personal para hacer esto, si es que no voy a hacer una meditación profunda y nada más quiero como que visualizar, lo que hago es tomar unas respiraciones profundas hasta que mis pensamientos se calmen y a lo mejor si me es posible, pues salirme a caminar a la playa o algún parque o algo en donde esté yo en contacto con la naturaleza. La clave está en que te concentres en las sensaciones corporales. Si es necesario, pues camina más despacito, ¿no? Siente tu paso. Siente y escucha tu respiración. Siente el aire en tu piel. Escucha todo sin procesar nada específico. Sé consciente y luego observa tu conciencia. Y puedes hacer esto todo en cuestión de minutos, ¿eh? O sea, tampoco es como que te vas a tardar mucho tiempo. Y esto te libera de pensamientos, sentimientos y distracciones insignificantes y necesarios. Y entonces, ya que te reiniciaste, pues empiezas a visualizar lo que te gustaría experimentar en tu futuro. Imagínate cómo te sentirías. Y como siempre lo he dicho, lo más importante es la emoción que le imprimes. Y bueno, hay mucha gente que me dice que le cuesta mucho trabajo visualizar. Bueno, pues entonces concéntrate en la emoción que sentirías si eso que quieres ya fuera parte de tu presente. Y con la práctica puedes despejar los pensamientos que te distraen y que son innecesarios. Y quédate con los pensamientos y las visualizaciones y las emociones que sí quieres por unos minutitos. Y de hecho, ni siquiera tienen que ser más de cinco minutos, ¿eh? Si lo haces bien, créeme que con cinco minutos tienes. Porque lo que estás haciendo es aportando energía creativa a lo que vas a hacer después. Entonces, como que todo el día o todo ese rato vas a tener esa energía positiva y vas a seguir teniendo de alguna manera pensamientos que te guíen hacia eso que quieres. Y bueno, como punto final, les podría decir que lo más importante para que la ley de la atracción funcione a tu favor es cuando contestas con el corazón lo siguiente. ¿Qué quiero? ¿Por qué lo quiero? ¿Y cómo se sentiría eso? Y realmente sentir esas emociones. Porque cuando tienes esas tres preguntas bien claras, le estás enviando una señal de energía al universo, a tu ser superior, a Dios, a como lo quieras llamar, para ponerte en alineación con la fuente creativa y lograr tu objetivo. Y por eso te invito a que veas este video las veces que sean necesarias para que absorbas la información y nos vayas comentando cuáles van siendo tus progresos. Si te gustó este video no olvides darle like y compartirlo con tus amigos. Suscríbete al canal para que puedas ver más de este tipo de temas y dale click a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Me encantará saber de ti y de los temas que te gustaría que tratáramos en la sección de comentarios. Nos escuchamos a la próxima.